Bueno, tenemos en línea a un hombre de Maduro, el hombre que está... porque viste que hace 12 años que dicen que Argentina va a ser Venezuela. Así que finalmente Maduro nombró un embajador aquí, un hombre de deporte, claramente, que tiene la capacidad para hacerlo, así que yo creo que en 48, 72 horas somos Venezuela. ¿Qué haces, Daddy? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? Me cagaba risa porque hace tres meses que no embocaba protagonismo en las redes y la volví a embocar. ¡Qué suerte! Hace tres meses que estoy diciendo lo mismo y nadie me escuchaba. Hace tres meses o más que se está haciendo investigaciones, que Ari Lijalás se pela el trate con Horacio Verbisky tratando de hacer investigaciones que tienen total un rigor científico y nadie dice nada. Y yo digo, esta noche voy a decir, si esto sigue así vamos a regular esfuerzos, porque ya que no viene pauta, que por lo menos venga Quilombo con suscripciones. Entonces ahora voy a proponer que seamos Angola, no Venezuela. ¿Vos sabés que si la gente tuviera un poquito de información con respecto a lo que intentó hacer Hugo Chávez, se desarmaría... Hugo Chávez estatizó 1.350 empresas. Es decir, el hombre había avanzado hacia la estatización de los sistemas de producción. Es decir, es lo que se llama el socialismo. Y Argentina no. Y Argentina nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, ya está instalado eso, pero bueno, vos te referías a otra cosa. Así que ya que lo dijiste ayer, recordemos, si hay alguien que todavía no lo sabe, Daddy está todas las tardes en un programa a las 17 horas en el Destape Volvemos Mejores. Yo lo escucho todas las tardes, es sensacional. De hecho, Daddy me llama y charlamos un rato juntos al aire. Pero me gustaría que vuelvas al concepto que vos manifestaste ayer, al verdadero concepto que manifestaste y no al que levantaron Clarín y La Nación. Yo, vos sabés que en este ejercicio desgastante y cansador que estamos haciendo desde hace un tiempo, con la batuta tuya dirigida por vos, de poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, las verdades, hay una palabra que a nosotros nos agarra como pánico, que nos agarra como que nos anula, nos deja paralizado. Estatua, estatua, que es cuando es comunismo, corruptos, Venezuela, corrupción. Entonces, nos dedicamos a explicar eso y perdemos el trabajo que venimos haciendo. Entonces, ante ese ejercicio psicótico que ejercen sobre nosotros desde hace bastante tiempo, lo mejor es agarrar y decir, sí, esto, y sigamos. ¿Me entendés? Entonces yo digo, seamos como Venezuela, listo, ya está. Si tarde o temprano, que es lo que vos venís diciendo, vamos a ser Venezuela. Si tarde o temprano, por más que vos agarrés y que pongas el PBI arriba, y que te des trabajo, y que des alimento, y que seas ejemplo del comportamiento de una pandemia en el mundo, se van a ir los aviones privados con un montón de artistas y personas de la televisión y ex embajadores buscando inmunidad política para que no lo investiguen y se van a ir porque somos Venezuela, seamos ya Venezuela y desarticulemos esto y no perdamos tiempo. ¿Me entendés? Y la verdad es que, como vos bien dijiste, me hubiese encantado ser el Venezuela cuando empezó Chávez, me hubiese encantado ser el Venezuela referente de una patria grande, con la cual Néstor se enganchó para que seamos una gran región y podamos pararnos de igual a igual ante Estados Unidos, ante nuestro hermano mayor, y saber que negociamos con ciertas fortalezas. Me hubiese encantado ser esa Venezuela, lógicamente. Me hubiese encantado ser corrupto, Navarro, porque si nosotros hubiesen sido corruptos, corruptos realmente, no esa cosa limonera de 8 millones de dólares que no sirve ni para comprar una imprenta. Si hubiesen sido corruptos y si hubiésemos fugado las que se fugaron, nosotros no tendríamos que perder sus visiones, ¿me entendés? Nosotros tendríamos un diario, tendríamos una radio, tendríamos una televisión. Me hubiese encantado ser corruptos. Y ese comentario tiene que ver porque en el fondo, en el fondo, y hoy lo voy a decir, en el fondo les tengo envidia, loco. De eso me he dado cuenta. Les tengo envidia. Les tengo envidia como hoy Lapego y Adrián Ventura pasaron la afirmación de un tío, de un primo, de un chofer, de un cuñado, del abuelo, de Lázaro Bay y de los Kirchner. Y dijeron, ¿cómo no se fue investigado eso? ¿Cómo rompieron la cuarentena? Y yo digo, ¡guau! ¡Qué cara rota! Salieron 300, 400 personas a manifestar en el Plaza de Mayo y nos corren con eso. Yo digo, ¡qué líos envidio! Porque la verdad que pierden y te siguen gritando el gol en la cara. Yo digo, ¡guau! La verdad, la verdad, me encantaría ser como ellos. La verdad que mi pelea es porque realmente los envidio. Bueno, realmente los envidio, ¿cómo pueden seguir jugando como si nada hubiese pasado? Me gustaría ser mucho ser como ellos. Me gustaría mucho tener el nivel de impunidad que tienen, con el cual se mueven, con el cual manejan los medios, con el cual manejan las redes, con el cual nos tienen jugando al gato y al ratón. La verdad que ese comentario que hago de tipo despechado, de viuda despechada, es porque realmente en el fondo creo que les tengo envidia. Y no tener escrúpulos debe dar muchas ventajas, David. Cada cosa que vos te cohibes, decís, no, esto no lo voy a decir, no, esto no lo voy a hacer. Bueno, ellos lo hacen. Entonces juegan con una ventaja muy grande. Juegan con una ventaja muy grande. Viste que ayer Zebrelli directamente dijo, llamó a la desobediencia civil y al lado vi a una chica, una columnista, periodista, qué sé yo, que habló de rebelión. Están ahí, ¿no? Sí, no, 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 no. Están tocando en el área, ¿viste? Están por patear. No, sí, es que cómo no van a estar por patear. Yo digo, vos fijate, el último vuelo que tomó el Lázaro Bay vino acá a la cárcel. El último vuelo privado que tomó el Lázaro Bay va a la cárcel. Y el símil de ellos, nuestro, agarró y se fue a Fort Lauderdalee. ¡A punto! Digo, son los campeones. Realmente tenemos que aprender de ellos. Somos los giles. Realmente López nos avergüenza, pero no porque haya robado ocho palos. Porque nada más robó ocho palos. Digo, López nos avergüenza en ese sentido. Pero, digo, si López hubiese sido un cuarto de lo que son ellos, nosotros no estaríamos gobernando sin poder como estamos gobernando. ¿Vos pensás que estamos gobernando sin poder? Sí, lógicamente. Lógicamente. Sí, 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 sí. Ya toda la militancia de la gente pide que se apriete un poco más. Lo piden todo. Y el que no lo quiere pedir no lo pide porque le da vergüenza, porque le parece que no es apropiado y porque nos inocularon con ese sentimiento de que si decimos algo en contra, ponemos palo en la rueda. Y en realidad tenemos que terminar con esto. Tenemos que terminar porque están jugando con nosotros. Hacen investigaciones, Ari y Jalá, todo. No salen de ningún lado. No rebotan de ningún lado. Y yo digo una pelotudeo, Marcelo Tineri hace un Twitter y te ponen ahí protagonizando como si en nuestro gobierno lo mejor que tuviéramos sería esto, ¿me entiendes? Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No sé qué está haciendo la gente del PP Medios nuestro, pero no sé. Sé que han gastado una cantidad de plata importante. Espero que la cantidad de plata que haya gastado no haya sido para pagar la deuda que Clarín tenía con el gobierno anterior, sino que ahí me voy a enojar el doble. Que el gobierno anterior tenía con Clarín. Claro. Ya la pagaron, sí. Bueno. Se investigará también eso entonces. Bueno, Dadi, ya tiraste dos o tres títulos. Tenemos asegurados los títulos de la mañana. A eso me dedico. Te quiero mucho, Dadi. Un abrazo. Un segundo, un segundito. Dadi, ¿qué tal? Eduardo Feynman, ¿cómo te va, querido? Hola. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien. Muy bien. ¿Estás en Caracas ahora vos? No, no, no. No estoy mirando Los Sopranos para ver cómo me desquito. ¿Es cierto que están viniendo en barcos desde Venezuela a invadir a Argentina? Están viniendo, sí, están viniendo todas las... El quilombo es que no saben pasar para este lado, ¿no? No, no, mirá. Mirá si las fuerzas armadas fueran como nuestras, fueran como las que son allá, ¿no? Qué lindo, qué lindo que sería. Qué bien. ¿Es verdad que le avisaste a Susana Jiménez, tu amiga, que se vaya al país porque se viene el comunismo? No, 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 no. No, mirá que cuando nacionalicemos todos los medios y estaticemos los medios, vas a trabajar para nosotros, Eduardo. ¿Cómo vas a hacer? Muy bien, qué lindo, qué hermoso trabajar. ¿Cómo arrancamos? ¿Con la marcha o con la Internacional Socialista? Quiero saber eso. No, no, esos van a ser símbolos que uno lo va a querer tener o no. No, yo no, yo no, yo no soy así, no, 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 no. Ah, muy bien. Te felicito, Brieva, es muy lindas tus palabras, muy lindas. Mañana, ya tengo dos quilombos, vos y Tinelli. Voy a ver el tuit de Tinelli. Tinelli dice, por ejemplo, en la línea Brieva de la vida, dice Tinelli, te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la FIP, tenían un aparato del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. Sí se puede. Eso ponía el señor Marcelo Dadi Tinelli. Marcelo Dadi Tinelli que hoy a la tarde va a estar en Volverme Jóvenes charlando con nosotros. Muy bien. Y los dos juntos, mirá vos. Pará, 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 pará. ¿En serio? Te la fantineó. ¿Tinelli? En eso estamos, sí, sí, sí. Muy bien. ¡Epa! Muy bien. Muy bien. La unidad básica venezolana Arepa Tinelli Dadi. ¿Qué hacen un móvil desde la embajada? Muy bien. Eduardo, hoy a las 17 vamos a escuchar a Dadi, ¿no? Claro, yo lo escucho. Volvermejores se llama su programa. Muy bien. Aparte, vos sabés que vos me auspiciaste algo, Eduardo, hace dos años. Me dijiste, ojalá que tenga suerte, Dadi, la vas a necesitar. A ver, decímelo de nuevo. Dadi Brieva, a vos te hablo. Ojalá que tenga suerte, la vas a necesitar. Con todo gusto. Dadi Brieva, ahora más que nunca. Ojalá que tengas mucha, pero mucha suerte. La vas a necesitar, pucho. Gracias, Eduardo. Un beso grande, querido. Chau, querido, chau.